Amigos que nos están escuchando en directo, estamos esperando sus preguntas, ¿qué les gustaría preguntarle al señor Jorge Vázquez? Aquí estamos en el chat, doctor, nuevamente a todos nuestros hermanos michoacanos, a que sigamos alzando la voz. Creo que a raíz de lo que sucedió lamentablemente con nuestros hermanos de Ayotzinapa, dejamos un poco abandonando a nuestro querido estado de Michoacán, que ya hemos escuchado que sigue viviendo estas extorsiones, esta violencia terrible. Necesitamos volver a retomar las denuncias ciudadanas. Nuestros queridos hermanos que siempre nos informan de lo que realmente está sucediendo ahí, nuestros reporteros ciudadanos, adelante nuevamente, vamos a volver a abrir otra vez el canal para volver a retomar estas denuncias. Mira, Tisila, hay varias preguntas aquí, ¿cuál es la situación del doctor Mireles? Yo tengo que decir que desde que Thalía ya no nos está informando porque dejó la defensa del doctor Mireles, no tengo mucha información. Lo único que supe por ahí es que para el día 5, el día de mañana, probablemente hubiera información de la situación del doctor. No sé si tú sepas algo. Yo, lamentablemente, lo único que supe fue que la renuncia que usted acaba de mencionar de la licenciada Thalia Vázquez a la Torre. Yo voy a dar mi opinión personal. Yo creo que el doctor Mireles fue engañado nuevamente. Uno no puede juzgarlo porque es muy fácil para algunos decir, sí, es un cobarde, es un traidor y que se rindió. No, no, señores. Ustedes no están en un penal de máxima seguridad, aislado totalmente del mundo, con tu persona, sin poder hablar con nadie más que contigo mismo. Eso es una tortura psicológica terrible, tenerte encerrado y luego sacarte nada más 30 minutos a que camines ahí en un cuartito, creo que son 10 por 10 metros, algo así, no recuerdo exactamente. Entonces, él en su desesperación, en su angustia, creyó este famoso pacto que nunca existió, señor Vázquez. Ese pacto del que tanto se platicó nunca existió porque a estos malvados, a estos perversos, no les interesa pactar con él. Si utilizamos nuestra lógica, ¿por qué razón van a querer liberar al doctor Mireles en este momento político que se está viviendo, en este momento social que estamos viviendo en el país? Imposible. Entonces, las personas que se acercaron con el doctor Mireles y le inventaron este cuento, yo las voy a hacer las verdaderas responsables de lo que le pueda suceder al doctor Mireles de ahora en adelante, porque lamentablemente a raíz de que el doctor Mireles creyó en estas personas y creyó que realmente había una oferta de un pacto que, reitero, no existió ese pacto jamás, pues tomó la decisión él de ir por ese rumbo y yo considero, con todo respeto, que fue una decisión pues muy mala. Entonces, ahora lo que procede es que su familia, su esposa y sus hijos serán quienes informarán de la situación legal de ahora en adelante con los nuevos abogados que tienen el doctor Mireles, porque quiero también ser muy precisa que Salvador Molina, licenciado Salvador Molina, la licenciada Talia Vázquez y la licenciada Reina, pues renunciaron, porque también hay muchos rumores de que los corrieron y ya saben, ¿no? Empiezan a decir puros cuentos y mentiras, no los corrieron, ellos renunciaron porque el doctor así lo decidió, él quería tomar un pacto y los abogados pues fueron muy enfáticos en decirle que ese pacto no existía, que ese pacto era una mentira, él creyó en esas personas que se acercaron a él y pues ahora vemos que, dijeron que salía el 5 de diciembre, ¿no? Hoy es 4 de diciembre, quiero ver si mañana sale el doctor Mireles y lamentablemente no va a salir, lamentablemente no va a salir, y esto lo único que queda claro una vez más es que una vez más el doctor Mireles fue engañado. Así es. Mira, sigue, sigue sin ver el chat, Priscila. Pues no veo el chat, no veo el chat. Mira, te da la razón en tu apreciación sobre el doctor Mireles, Este, hay algunas preguntas así como, es cierto que el rey va por la gubernatura del Estado de México, se dice, no lo sabemos, no sé si tú tengas información al que me lo veas, dice, Ode, dice, señor Másquez, pregunto, ¿cree usted que la lucha armada sería la respuesta? Digo, en cuestión de autodefensa, pues esto tendría que ser como una lucha de guerrilla, pues los lugares son puro criminal. Yo ya les daba mi opinión hace un momento. Yo creo que la mejor salida, la mejor solución es pacíficamente. Lo que es verdad, no vamos a poder soportar más abusos. Nuestra gente siempre ha sido valiente, y cuando ya no hay más, pues al que sea en solitario alguien les atacará. Me imagino, o sea, por defenderme, yo no voy a dejar que vengan por mí y listo, ¿no? Este, yo tendría que recibir los atiros y pues quedarme, como se dice, en el pueblo, ¿no? Quedarme en la calle, y me imagino que para muchos sería así, porque la otra opción es la cárcel. Alguien pregunta que de qué se, cómo se sostienen, dice Fernando Ramírez, cómo se sostienen los autodefensas legítimos. Para todo el mundo trabajando, cada quien en lo que hacía. Ya no tenemos portines, no estamos en trincheras y cosas por el estilo. ¿Verdad? Entonces, pues cada quien se mantiene de lo que se mantenía, y nada más estamos atentos al llamado para salir con las armas. Señor Vázquez, disculpe que me interrumpa, ya estoy viendo ahora sí el chat, y ya muchas gracias por leer las preguntas, con gusto se las leo yo. Aquí Paco Ramírez pregunta, ¿quién tiene el control de las autodefensas en Michoacán? No hay un control, hay un consejo, son consejos. No hay un control, yo nada más soy portavoz, yo no le doy órdenes a ningún grupo de autodefensa. Cuando hay que hacer un comunicado a su nombre, yo lo consulto con cada uno de los líderes que puedo, con algunos de repente no puedo porque están en la sierra, pero cuando tengo ya una mayoría de consenso, es cuando de repente hago un comunicado a su nombre. Pero no hay quien mande, no hay un líder, no hay un jefe. Eso no hay. Y pasado lo que pasó con el doctor Mireles, pues hemos visto que es lo mejor que podemos hacer. No podemos arriesgarnos a exponer nada más a una persona, que la encarcelen o la maten, como pasó con el doctor Mireles. Y ahorita que menciono nuevamente al doctor Mireles, me gustaría dejar algo muy claro antes de cambiar de tema. Nosotros como grillonautas siempre apoyaremos al doctor Mireles incondicionalmente. Eso quiero que quede muy claro. Nosotros, a pesar de que ya no tendremos esta comunicación que teníamos con los jolgados en este caso, cuando era la licenciada Atalia Vázquez a la Torre y el licenciado Salvador Molina, pues tenemos la información privilegiada, por llamarlo así de alguna manera. Quizá ahora no la vamos a tener. Eso no significa bajo ninguna circunstancia que vamos a abandonar al doctor Mireles. Nosotros seguiremos luchando. Recuérdenlo, estimados amigos. Seguimos luchando por esta ley de amnistía. Esta ley de amnistía está ya en el Senado de la República. Ya se están haciendo todos los cabellos necesarios. Y lo reitero públicamente. Yo considero que esa es la única manera en que van a salir libres todos los autodefensas que se encuentran presos inocentes. Recordemos que no nada más es el doctor Mireles. Hay 382 autodefensas inocentes presos y eso no lo podemos permitir. Entonces, amigos, seguimos con la ley de amnistía. Los abogados que ahora tomarán el caso del doctor Mireles pues harán lo propio. Y mientras tanto, pues nosotros seguimos adelante y no vamos a descansar hasta que liberen al doctor Mireles. Y a todas las autodefensas. A todas. Aquí Claudia Z00 nos informa que en Uruapan siguen extorsionando con llamadas de extorsión diciendo que han identificado tu casa porque tienen una persona secuestrada y que te van a ayudar a hacer bien bien trato porque eres de confianza. Eso yo les diría que no se crea. Ninguno ni el cártel anterior siquiera hacía ese tipo de extorsiones. Esos son delincuentes comunes que lucran con el miedo que ha existido en nuestros pueblos a causa otra vez de los cárteles. Pero eso es ignorar. La recomendación que existe para ese tipo de llamadas es cuelga el teléfono. Simplemente cuelga el teléfono. Egalina nos dice ya que el tal Goyo divulgó por todos los lados el pacto, ¿cuándo lo va a cumplir? La hija también dijo que saldría a partir del 5 de diciembre. Esto se refiere al doctor Mireles y pues sí, efectivamente fue el padre Goyo quien lo hizo público, que él iba a realizar el pacto. Incluso algo muy desconcertante, ¿no? Porque pues, híjole, a mí honestamente ahora sí que me dejó de a cuatro el padre Goyo cuando lo escuché diciendo esas declaraciones de que iba a hacer el pacto y que pues lo mandaba a su casa tranquilito y que el señor casi casi se iba fuera del país. Y dije, bueno, ¿quién es este padre Goyo? Este padre Goyo es otra persona totalmente diferente a ese padre Goyo que escuchábamos y veíamos en los videos al principio de cuando ustedes se levantaron en armas. Y bueno, y también me quedo también con lo que le dijo a la licenciada Talía Vásquez que pues a él no le importaba a nosotros autodefensas. Por él que se quedaran presos y que él iba a sacar al doctor Mireles. Ojalá que sacara al doctor Mireles pero ni siquiera lo va a hacer. Es una mentira, con todo respeto se lo digo, señor padre Goyo. Qué decepción y qué triste que usted haya engañado al doctor Mireles diciéndole que había un pacto cuando ese pacto jamás existió. Las autoridades de este país le hace el comisionado Castillo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el procurador general de la República, Murillo Cadán, jamás buscaron un pacto con el doctor Mireles. A ellos no les interesa pactar con el doctor Mireles y ya fueron muy claros. Dijeron que las leyes se encargarán del caso del doctor Mireles. Así es. A ver. Solamente quisiera decir yo la verdad este poco yo al padre Goyo lo conocí, él quizás no me recuerda, yo lo conocí en una visita que hizo a una población del municipio de Aguilla donde estuvo como párroco durante unos años. Pero al parecer un tipo simpático, dicharachero y poco más, ¿no? Desde el principio de cómo fue el movimiento, no sé, por alguna razón él no me inspiraba confianza y con este último suceso la verdad yo no sé. A algunos quizás no les guste pero yo no veo en mi caso o en nuestro caso como autodefensas que podamos tener algún trato con el doctor Mireles. Él hizo algo que yo este en una entrevista que me hicieron en inglés en un canal que se llama Yacira cuando este se pretendía legalizar a las a las autodefensas y convertirlos en policías rurales yo me negué yo jamás firmé eso ni me registré ni hice nada con ellos porque yo sabría que si el gobierno era el problema nosotros no nos íbamos a unir al gobierno y el padre Goyo ya anda trabajando con el comisionado Castillo ya anda muy unido con el comisionado Castillo. El padre Goyo incluso le comentó a la licenciada Talia Vázquez a la Torre pues que él quería pretendía ser alcalde de Apatzingán y la licenciada pues le comentó que era imposible pues dado su puesto ¿no? que es un sacerdote pero que él le dijo él le respondió perdón que le interrumpa señor Vázquez él le respondió que el comisionado Castillo se lo iba a arreglar esa fue su respuesta entonces como quien dice en esta conversación pues perdimos al padre Goyo el padre Goyo ya lo perdimos se fue se pasó al lado del enemigo exactamente Roquero Ramos le pregunta señor Vázquez ¿podríamos legalmente votar en Michoacán por candidatos independientes? creo que sería la mejor opción de cambio positivo para nuestro estado pues sí si hay candidatos independientes claro que se podrá votar con ellos yo sé que algunos ya están gestionando para por lo menos alguna diputación o así su candidatura es independiente pero tiene una cantidad de trabas que no creo que vaya a haber mucha gente que se atreva a tratar de conseguir el registro como candidato independiente es una penalidad es una penalidad es algo bastante difícil y también se exige que se tenga dinero o sea se pide de acuerdo al cargo al que se quiera alguien proponer como candidato independiente pues le exigen presentar una suma de dinero además de un cierto número de firmas para poder hacerlo y nada más todo lo de las firmas y demás tienen que hacerlo en un periodo de 20 días de 20 días nada más o sea lo pusieron supuestamente que puede haber candidatos independientes pero pusieron tantos candidatos que será casi porque haya que haya muchos ¿no? alguno que tenga la voluntad y el deseo y consiga hacerlo porque también una vez que se intente registrar no significa que va a conseguir reunir todos los requisitos Fernando Ramírez le pregunta ¿qué se sabe de la tuta? ¿tiene más evidencia del narcogobierno? yo estoy seguro que la tiene yo casi seguro que la tiene pero la tuta también tuve tuve la oportunidad de conocerle porque estudiamos en la misma escuela en Arteaga, Michoacán y yo desde que lo recuerdo él siempre fue muy priista muy metido en la política y como sabemos todo lo está controlando el PRI así que no creo que vaya a echar de cabeza a esos priistas hay una declaración donde él decía que los funcionarios alcaldes y todo que son inocentes ahí sí me gustaría hacer una puntualización yo he estado viendo cómo funcionan las elecciones por lo menos a niveles de diputados locales y presidentes municipales y había una cosa en principio los narcotraficantes no se metían en la política ellos se metieron porque los que querían ser alcaldes se acercaban a ellos para pedirles apoyo económico en principio les pedían dinero de la misma tuta te puedo decir que estuve en una población en Arteaga donde tengo algunos amigos una ranchería de un tamaño más o menos grande y yo iba mucho de paseo por ahí y fui una vez de paseo y había un mítin del PRI y estaba la tuta repartiendo cerveza y todo lo que podía apoyando al candidato del PRI en otra de las visitas me tocó la visita me tocó el mítin del PRD y la tuta estaba ahí y yo le pregunté yo le doy a los notis el que gane a mí me da igual pero te digo siempre fue así de que los políticos son los que se acercaban a los traficantes no los traficantes a los políticos pero ya en estas últimas elecciones en Michoacán pues ya decidieron que querían parte del pastel los caballeros templarios y ya impusieron gente en Aguililla el presidente municipal está preso y eso lo impuso el cártel de los caballeros templarios ¿verdad? porque la consigna era que se ganara todo el estado si se podía que fuera todo PRI carro lleno dicen los PRIistas ¿cuál tix Gil? a la tuta lo están protegiendo el mismo comisionado Castillo pues cabe la posibilidad es tanta la porquería que tenemos dentro de los funcionarios en México en todos los niveles que pues no no me sorprendería yo ni puedo decir que sí ni puedo decir que no no lo sé Jonathan López dice sí es verdad que el padre Goyo ya se volvió Judas Roquero Ramos pregunta ¿por qué sigue libre la tuta? pregunta por demás insulsa dice me gustaría hacer un comentario Priscila sobre algo que escribió Oscar Flores adelante dice aparte de cambiar el gobierno también necesitamos cambiar nosotros nuestra cultura nuestras costumbres nuestra forma de pensar dice necesitamos forjar una generación con respeto déjame no estar muy 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 de acuerdo con esta aseveración mexicano y te digo para que no lo sepa yo he tenido la fortuna de vivir y trabajar en muchos países este en por lo menos tres de ellos yo tuve mexicanos trabajando ¿verdad? y eran una gente trabajadora seria responsable formal les gustaba tomar sus cervezas pero pero este como mucha gente digamos pero nunca me fallaron en el trabajo eran gente así seria y formal nuestra cultura es de de gente seria de gente respetuosa nos han estado cambiando la cultura por medio de la televisión nos han estado haciendo individualistas ¿verdad? nos han estado queriendo hacer creer que a ti te puede ir bien aunque los demás les vaya mal yo cuando me preguntaban al principio en mi caso también algo que quizás no sepan yo soy residente europeo yo puedo vivir en cualquier país europeo ¿verdad? y me preguntaban ¿tú por qué te metiste a esto? tú no tienes ninguna necesidad yo les decía mira yo desde en México y yo sé que para que mis hijos vivan bien los hijos de mis vecinos tienen que vivir bien digo no puedo ser tan pendejo para creerme que mis hijos pueden vivir bien y mis vecinos mal digo porque si mis vecinos viven mal pues me van a van a robar a mis hijos o van a secuestrarlos o van a entrar al crimen organizado un día van a pegarle un tiro a mi hijo esa mentalidad eso nosotros solamente tenemos que volver a ser mexicanos tenemos que olvidarnos de todo esto que nos han estado metiendo por medio de la televisión ¿verdad? este usurpando nuestra cultura y nuestras costumbres nuestra cultura nuestras costumbres son buenas son bonitas México para quien no lo sepa en lo que se refiere a cuestiones culturales gastronómicas nuestra misma forma de ser es uno de los países más conocidos y apreciados del mundo yo donde quiera que he ido cuando decía que era mexicano mira he estado en países principales cuando yo decía ¿de dónde eres? mexicano y alguien más alcanzaba a escuchar tenía que pasarme una hora o dos horas contándole a diferentes personas las cosas que había en México lo bonito que era México ¿verdad? afortunadamente pues yo no mentía en aquel tiempo porque yo me salí yo me salí en 1984 ¿verdad? y en aquel tiempo todavía teníamos una una vida de mexicanos ahora tenemos una vida una mala copia de la vida gringa donde cada quien solamente trata de ver por su familia que es una una sociedad no puede salir así Fernando Ramírez pregunta ¿qué opina o qué sabe del caso Ayotzinapa? si conoce los Viagra los cuales mencionó son líderes de los Guerreros Unidos uno de ellos está como líder lo decía hace un momento quizás no estaban escuchando en la la unión él controla desde Sihuatanejo hasta el límite con Michoacán ¿verdad? es uno de los hermanos Sierra Santana de los que se llaman Los Viagras hasta donde yo tengo entendido son lo mismo Guerreros Unidos y Viagras son lo mismo son el mismo cárcel y es el cárcel que anda apoyando al comisionado Castillo acá en Michoacán algo para que se entienda el comisionado Castillo decía que si que teníamos pruebas en contra de los Sierra Santana que las mostráramos ¿verdad? y entonces él los podría meter a la cárcel nosotros ni siquiera le pedimos que los metiera a la cárcel nosotros simplemente le pedimos que no les diera una placa ¿verdad? y una credencial de fuerza rural que dura mucho pedir son gente de dudosa reputación para nosotros sabemos que son sicarios pero para él por lo menos tendría que haberle quedado claro que era gente de dudosa reputación y no les iba a dar una credencial supuestamente están en ese en ese programa de 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 confianza ¿no? del examen de confianza que les hacen nosotros en el pueblo nos reíamos mucho ¿no? porque dentro de los de los policías que teníamos por ahí y en otros pueblos los que tenían más relación con el de los caballeros templarios aprobaban el examen de confianza y la otra gente normalita no lo aprobaba ¿no? una barbaridad Odette Pestis pregunta señor Vázquez disculpe ay se me movió se movió el chat perdón señor Vázquez disculpen ¿cuál es su profesión su oficio a qué se dedica? y también perdón y también en esta pregunta para de una vez contestarle también a The Gamer Maldonado ¿por qué decidió ser autodefensa? pues muy bien mira este yo estudié como maestro yo estudié en la normal de Arteaga Michoacán soy maestro de educación básica o de primaria eso es lo que estudié en un principio después emigré a Estados Unidos en busca de los dólares como millones de paisanos y claro yo iba a buscar dinero así que rápidamente me di cuenta de que no iba a llegar a ningún lado sin tener conocimiento así que me puse a estudiar inglés y estudié algo que se llama Business Management que traducido sería como gerencia de negocios pero tres un poco más es otra cosa después por las circunstancias terminé en España fui a trabajar para una empresa grande allá como subdirector una empresa que se llama Seturza por allá en el 91 92 para trabajar para organizar un mundial de esquial pino que se llama quizás no entienda mucho de eso pero bueno eso fui a hacer y estando allá estudié contabilidad entonces mi trabajo ha sido dirigir negocios es el empleo tuve algunos propios también ¿por qué decidió ser autodefensa? preguntan aquí en el chat si lo decía hace un momento este mi padre nos educó de una forma que decía que teníamos que tener dignidad entonces el ser pisoteados ¿verdad? el ser pisoteados en nuestros derechos y a mí directamente jamás me hicieron nada tengo que decirlo ¿verdad? pero sí de repente no podía yo ejercer mis derechos porque ellos ejercían la autoridad por encima del Estado ellos eran ministerios públicos ellos eran todo yo me metí para que los hijos de mis vecinos vivieran bien y por consecuencia los míos también pudieran vivir bien Gabriel Herrera nos pregunta Priscila ¿será posible la unificación de fuerzas insurgentes en México Ayotzinapa autodefensas izquierdistas zapatistas gente de Atenco etcétera lo que siempre nos ha frenado es la división pues es lo que hemos nosotros como grillonados siempre querido y perseguido crear conciencia en la gente de lo que realmente está sucediendo en el país luego muchas veces nos preguntan ¿es que ustedes son alarmistas? ¿son amarillistas? ¿por qué ponen esos títulos de ejecutados decapitados calcinados? les digo no somos ni amarillistas ni alarmistas somos realistas si nosotros ponemos en un video el señor fue decapitado fue porque a esa pobre persona le cortaron la cabeza perdónenme por la expresión pero es la realidad debemos entender que todo lo que está sucediendo es terrible no nada más la violencia que estamos platicando ahorita con el señor Vázquez de Michoacán lo que sucedió en Ayotzinapa que es desgarrador lo que continúa sucediendo en Tamaulipas lo que continúa sucediendo en Guerrero sigue la violencia no nada más es el caso de nuestros queridos hermanos de Ayotzinapa en Guerrero siguen las ejecuciones los calcinados las desapariciones toda la violencia en Morelos en el Estado de México entonces cuando nosotros utilizamos ese lenguaje es que es lo que es yo no puedo decir lo asesinaron ¿por qué no digo lo asesinaron? porque pues bueno un asesinato es muy diferente con todo respeto puede ser que un señor entró a robar un banco y pues estaba un señor que se puso al brinco y le dio un balazo y lo asesinó es muy diferente un asesinato a una ejecución entonces cuando nosotros creamos conciencia de lo que realmente está sucediendo en el país y no nada más en materia de violencia porque aquí nos podemos extender en tantos en tantos tópicos de todo lo que está sucediendo en toda la desigualdad económica la falta de empleo etcétera etcétera entonces si nosotros pudiéramos convertirnos en una sociedad consciente pensante y unida este país sería diferente esa es mi opinión señor Vázquez ¿qué opina usted? pues sí mira la única forma que tenemos de ganar esto es todos unidos pero así como dices tú este voy a darte un ejemplo uno de estos desaparecidos de Europa de los de fuerza rural digo que la familia me contactó uno de sus tíos me dice no pues sí no qué mal desaparecieron a su sobrino quizás lo mataron qué mal está el país oye tiene años así pero hasta que te tocó hasta ahora estás bien pero está mal antes nunca viste que estaba mal por eso yo no quería que me pasara a mí directamente o a un miembro de mi familia mejor lo solucionamos no leía una encuesta por ahí no hay mexicano que no conozca a alguien que haya sido víctima de un delito imagínate cómo está el país no y sabe qué es lo que a mí en lo personal me da mucha tristeza es la apatía de algunas personas gracias a Dios yo siento que ahora ya más personas se están despertando ya son más conscientes porque al final de cuentas pues todos somos ciudadanos de este país y no podemos ser egoístas en creer que sí porque a mí no me ha pasado nada y a mi vecino ya se lo fregaron entonces estoy atrapado por la palabra no mientras que a un mexicano en este país siga siendo víctima de la violencia de la corrupción y de la impunidad no estamos bien nadie nadie estamos bien y tarde o temprano nos va a pasar a nosotros y en cuanto nos pase que ni Dios lo quiera entonces sí vamos a brincar no podemos debemos de ser más solidarios porque verdaderamente esta situación como usted lo menciona señor Vázquez no es de ahorita es de años es de años de años de años de impunidad de corrupción de violencia y cada vez estamos peor cada vez estamos peor esto no ha mejorado en lo absoluto y miente terriblemente quien misma que estamos mejor aquí le pregunta señor Vázquez ¿cómo puedo ingresar a los grupos de autodefensa? pregunta Frank Barrios en eso tú también me puedes ayudar en la respuesta porque conoces bien el tema pero lo que hemos dicho es que cada quien en su pueblo en su colonia tiene que organizarse como autodefensas ¿verdad? eso es lo que se tiene que hacer aunque sea sin armas declararse autodefensas ¿verdad? y en un momento dado y defenderse de los atropellos tanto de alguien de un cártel como de la policía o de quien sea eso es lo que es la autodefensa o sea defender nuestra dignidad defender nuestros derechos frente a quien sea Kasovich pregunta señor Jorge Vázquez ¿cuál es la situación que vive la prensa ya sea oficial o independiente en Michoacán y cuál es el riesgo de documentar este tipo de cosas que están sucediendo? pues mira ahí también me ayudas a contestar porque tú sabes más o menos cómo está la situación porque yo tengo conocimiento hasta este momento y lo adquirí gracias a esa denuncia sobre el robo del tierna grilla por el comisionado Castillo es que ni siquiera Carmen Aristegui hablé con un productor de Carmen Aristegui traía la información la documentación y jamás jamás tomaron la nota lo mandé a todos los medios nacionales reforma sacó un trocito por ahí perdido del periódico me mandaron la fotocopia ¿verdad? pero perdido por ahí dentro de eso que nadie lee en el periódico y de hoy otros medios pequeños me decían que pues están amenazados o sea están directamente amenazados si publican cierto tipo de información algunos que ellos saben los que se contratan con ayuntamientos que son muy localistas y los nacionales pues definitivamente los controla el gobierno esa es mi opinión también insiste en preguntar Jonathan López ¿por qué no se han desplegado los autodefensas legítimos con la misma estrategia que lo hacía Mireles? Sí, fue para raíz de ese famoso acuerdo ¿verdad? donde se iban a legalizar se legalizaron los sicarios principalmente hay fuerzas rurales que son gente honesta hay que decirlo son gente normalita y honesta ¿verdad? pero los mandos y todos se los dieron a esta gente ¿verdad? y a nosotros se nos prohibió el avance y muchos se quedaron esperando y siguen esperando que supuestamente serían incorporados a este a este a los grupos interrurales del ejército o a la policía ciudadana y cosas por el estilo ¿no? ahora ya sabemos que todo era mentira ¿verdad? pero eso pues causó un freno digamos ¿no? y ahora llegó lo de Ayotzinapa y lo del movimiento nacional y vemos que de repente es mejor apoyar este movimiento nacional si lo arreglamos el país desde arriba pues nosotros también ya arreglaríamos nuestras comunidades pues muchas gracias por haber pedido su tiempo y habernos pues ahora sí que develado este panorama de lo que lamentablemente está sucediendo en Michoacán y que desafortunadamente pues como usted lo mencionó ahorita muchos medios de comunicación no informan unos por omisión y otros por temor ¿verdad? ya que lamentablemente pues hemos visto también como la delincuencia y como el crimen ha cobrado vidas de pues periodistas que han tenido el valor de informar lo que realmente está sucediendo ¿hay algo más que usted quiera agregar? Priscila mucha gente de repente se queja de que hay hay muchos que nada más su actividad se reduce a las redes sociales yo les he dicho que este despertar de conciencia todas estas marchas multitudinarias que ha habido por todo el mundo jamás se hubieran conseguido sin las redes sociales lo mejor que tenemos ahorita es las redes sociales así que no se rindan sigan siendo activos en las redes sociales si está sirviendo vean lo que está pasando en México como la gente ya se ha indignado lo suficiente y está tomando las calles las plazas ¿verdad? y eso para hacer notoria esta indignación y eso jamás hubiera sucedido sin este sin el trabajo que ha hecho cada uno de nosotros en las redes sociales pues muchas gracias señor Vázquez y antes de concluir y les agradecemos mucho a todas las personas que tan amablemente nos escucharon por haber estado con nosotros quisiéramos invitarlo para que pues estas estas pláticas o entrevistas información que usted nos está dando pues sea periódica y le propongo públicamente si es posible que lo realicemos semanalmente una vez a la semana y usted nos informe qué es lo que realmente está sucediendo en Michoacán digo esperemos que no suceda algo más grave que tengamos que entrar en directo un día cualquiera ¿verdad? pero de no ser así nos gustaría mucho que pudiéramos hacer ese trabajo semanalmente señor Vázquez una vez a la semana nada más te pediría una pequeña licencia que me des dos días si no es un día es el otro por ejemplo jueves o viernes no usted nos dice qué día por supuesto señor Vázquez usted nos dice el día que usted pueda y nosotros pues lo publicamos como lo publicamos ahorita porque pues prácticamente esta entrevista así se dio ¿no? yo lo contacté a usted usted estaba disponible y muy amablemente accedió a concedernos esta entrevista y le agradecemos mucho por su tiempo por su valor y por su honestidad señor Vázquez y a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan gracias de todo corazón por seguirnos y por apoyarnos y ayúdenos por favor a despertar conciencias en este país unidos seremos más y no seremos vencidos ahora sí como dicen el pueblo unido jamás será vencido muchas gracias señor Vázquez que Dios lo bendiga gracias a ti Priscila y a todos los que estuvieron con nosotros muchas gracias muchas gracias hasta luego